Si entráis en la web sanauja-miranda.com descubriréis un despacho de abogados y economistas multidisciplinar. Ellos nacen como empresa en el año 1980 y por tanto su gran objetivo, su gran focus es la PyME, la pequeña y mediana empresa que es la gran realidad económica de este país. Hablamos con Xavier López, director del área fiscal de Sanauja, Miranda. Xavier López, bienvenido, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, estamos ya a punto a punto de la campaña de este inicio de la renta. Siempre vamos tarde, siempre improvisamos. Los españoles tenemos esta fama, Xavi, de improvisadores. Vamos a hacer las cosas un poco bien. ¿Qué hay que hacer esta vez, este año? Vamos a empezar. ¿Qué grandes consejos nos darías? Mira, David, en primer lugar, lo que comentas es muy acertado. Es decir, vamos tarde. Y muy tarde. Muy tarde porque ya se pone en marcha en breve la campaña de renta, que comienza el próximo 5 de abril. Sí. Con lo cual está aquí, finaliza el 30 de junio, pero ya es tarde, ya es tarde. ¿Por qué es tarde? Porque una buena planificación fiscal debe estar ya cerrada con anterioridad al 31 de diciembre del año pasado. Imagínate. Al final no deja de ser plasmar la foto de lo que ya está encima de la mesa. De lo que ha pasado en la actividad de todo el año. Exacto. Es decir, el margen de maniobra a nivel fiscal ahora ya vamos tarde. Y después, además de esto, siempre estamos en lo de siempre, que comienza el 5 de abril. Y sí que es cierto que últimamente, en los últimos años, nos hemos puesto las pilas en general. Bueno, pues al final lo normal es que cuando antes hagas la declaración, antes se proceda la devolución. Sí. Y esto es un incentivo, obviamente, pero normalmente junio, que es el final del periodo, es un caos. Es terrible, ¿no?, que la gente siempre lo haga en junio, Xavi. Es bestial. Si fuera más ordenado no iría mal. Es como todo por pedir, ¿no? Pero sí, aparte hay una idea también generalizada, errónea, que cuanto más tarde lo haces la declaración, más tarde pagas. Y no es así. Sí, la declaración de renta que hace, no sé si dos o tres años, quizá me equivoco yo, se puede domiciliar. Y yo la hago el día 6 de abril y me sale pagar, oiga, no, tal, no quiero, no, 6 de abril, domiciliamos el 30 de junio y a usted le vendrá cargado el 30 de junio en la cuenta que usted ha indicado a efectos del cargo de la declaración. Claro. Nada más, es decir, usted no paga el 6. Oiga, vale, pues sí, oiga, sí, no hay, no hay... Entonces, no tiene sentido esperar en principio, ¿eh?, en principio. Claro. Por tanto, no improvisemos y hagamos las cosas bien. Evidentemente vosotros os dedicáis a estas cosas y tú especialmente desde el área fiscal, Xavi. Pues sí, me vienen curvas, ¿eh?, David, me vienen curvas. Te viene trabajito, ¿eh? Bendito problema, ¿no? Claro. El trabajo siempre es nada. Bienvenido. Y sí que es cierto, es decir, que la campaña de renta no es la de años atrás, hace años que ha bajado mucho por el tema, bueno, los medios informáticos que la agencia tributaria pone a disposición del contribuyente. Sí. Pero, pero es una época de trabajo importante, es decir, la declaración de renta es una declaración compleja en la medida en que has de conocer las circunstancias personales y familias del contribuyente, de qué residencia fiscal tiene, si tiene una actividad económica. Es decir, todo esto, todo este conglomerado hace que si te equivocas en una coma, no aplique una deducción, son 100, 200, 2.000 o 3.000 menos y, obviamente, el contribuyente se ve perjudicado. Entonces, es una declaración que requiere la máxima atención porque una fecha de nacimiento o el no dejarte o no estar al tanto de, no hacer el cuestionario adecuado, te puedes dejar, pues no sé, el hijo que resulta que con 20 años ha vuelto a casa o con 23, y que vuelva a desgrabarte y, oiga, y es dinero, y es dinero. Por eso es importante, pues, buen cuestionario, un buen checklist y, a partir de ahí, pues, cubrir todo lo esencial, que es bastante amplio. Renta es un impuesto bastante delicado. Oye, ¿hay alguna deducción para emprendedores? ¿Esto es un tema que nos interesa especialmente, Xavi? Pues sí, en nuestro despacho también, porque ya sabéis que el mundo de la emprendeduría y la pequeña empresa y mediana empresa es nuestro mundo, sin excluir, ni mucho menos, pero básicamente la empresa se mueve en estos términos. Y sí que hay una deducción por la inversión en la adquisición de acciones de nuevas empresas. Consiste, pues, en un 20%, es una deducción, bueno, que duda cabe importante, un 20% sobre la inversión, una base máxima de 50.000 euros, y solo es aplicable, eso sí, si la participación en el capital no es de más del 40%. Vale, vale. Interesante. Oye, los inspectores de Hacienda este año, ¿cómo se van a aportar? ¿Cómo va a ir la cosa? Pues los inspectores de Hacienda, mira, te explico, David, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Normalmente, normalmente, las inspecciones de Hacienda derivan de chequeos o de... La Agencia de Hacienda tiene un programa informático absolutamente fiable y muy eficiente, y de comprobaciones automáticas respecto a lo que han declarado otros de nuestra persona, nuestra empresa, sacan requerimientos, se originan, a otra forma automática, requerimientos, notificaciones, etc. Eso es un instrumento muy habitual utilizado por la gestión tributaria. Y el otro son las campañas, ¿no? Ahora hay una campaña, una campaña de la que estamos sufriendo, entre comillas, los asesores de hace unos meses, incluso más, que se están analizando las deducciones por bien habitual que se han ido aplicando. Y, bueno, las actas son importantes y diversas, múltiples. Estamos encontrando que Hacienda está yendo, está revisando deducción de bien habitual, que sabemos que ya no aplica, pero sí que es cierto que las personas que han aplicado durante años anteriores al 2013 pueden continuar aplicando, y se está revisando ese tema. Vale, vale, muy importante. Oye, ¿alguna cosa más? ¿Algún aviso navegantes para esta campaña de renta que está ya a las puertas? Pues, bueno, importante. Mira, me dirijo, por ejemplo, al colectivo mayor de 65 años. Sí. Creo que es importante. Cualquier ganancia patrimonial que haya tenido una persona mayor de 65 años, cualquier ganancia patrimonial debe ser estudiada de forma pormenorizada, porque hay importantes bonificaciones fiscales. Es importante, a veces, y más en este colectivo, que a veces es una situación precaria, conviene minimizar el impacto fiscal, que duda cabe. Y después, pues, bueno, cualquier operativa que no obedezca al día a día y que se escape de lo que es una nómina pura y dura, un herramienta de actividad profesional pura y dura, conviene, sin duda, solicitar asesoramiento, porque al final lo normal es que te salga rentable. Esto es una verdad no absoluta, pero sí relativa, que me aventuro a manifestar. Sobre todo cuando se cobran desde una indemnización de carácter laboral hasta Ocivil, compra-venda de acciones, cobro-dividendos, reinversiones, ganancias patrimoniales, conviene, conviene asesorarse conveniente, porque al final normalmente en sale a cuenta. Genial. Toda la información actualizada en www.sanauja-miranda.com. Xavi López, director de la Fiscal de Sanauja Miranda. Placer grande. Hasta la semana que viene. Placer es mío, como siempre. Chao. Saludo. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.